Para sustituir a uno que hizo berrinche y les dijo, ahí está su arpa, ¿ya no tocó? Ese hombre fue llamado para un puesto importantísimo en el gobierno, Navarrete. El titular de gobernación fue entrevistado en la tele y señaló tener tres prioridades. ¿Usted cómo se llama? Tres niveles de gobernabilidad claros. ¿Hacia usted dónde llama? El primero, abatir al cartel Jalisco Nueva Generación. Está en Chino. Y creo que son tan poderosos, están tan bien armados y organizados, que va a transcurrir fácil una decena de años. O su tiempo, en hora hombre, el equivalente. Bueno, pues, esto dijo el señor Navarrete. El primer objetivo, lograr eliminar al cartel Jalisco Nueva Generación. Entre las tres prioridades, el segundo señaló abatir la delincuencia. Sería un subconjunto. El anterior sería un subconjunto de este. Pues, se está pintando la dificultad de cumplir con la encomienda. ¿Y cuánto tiempo tiene para todo esto? Apenas, apenitas. Y el segundo, abatir la delincuencia. Seguido por el tercero, una elección pacífica. Oye, las tres son como trompos a la uña, ¿no? Pues, sí. La última es políticamente alcanzable, ¿no? La primera tal vez sea la más difícil. Aunque la otra es un caso más general de la primera. O sea, que si logra la segunda, necesariamente se logra la primera. Pero, quién sabe, será una forma de resaltar la dificultad de enfrentar a este cartel. ¿Sabes de qué me acordé, Mario Méndez Acosta? De aquel que pone en una tablita tres tapitas. Y dice, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y, según tú, le atinas, aciertas, descubres. Pero nunca das. Eso me parece a mí. Porque le esconden. Creo que la que más le importa es la electoral. Yo me encantaría... Sí. Claro, es la más importante. Porque el cártel, ellos lo hicieron. Cuando empezó este sexenio, no existía. O no tenía el poder. ¿Qué tiene ahora? No representaba la amenaza que representa ahora. Pero, mira, ya quisiéramos que encontrara su escritorio. Bueno, pues. Desde que lo señalaron, nos pareció... Pues débil, sin la fortaleza, sin la resiedumbre que suponíamos que tenía el anterior. Y que necesariamente tiene que ejercitar con mano de hierro sus propósitos. Porque, como dice Liliana Marina, le queda muy poco tiempo. Sí, nada. Prácticamente está a la vuelta de la esquina su misión hasta ese punto. 150 días, más o menos. Sí, porque después de las elecciones ya pueden ausentarse y nadie lo va a notar. Ayer era lo que decíamos... Mira, ayer hablábamos otra vez de la cantidad de homicidios y feminicidios. Y desorden de la seguridad que nosotros merecemos. Pero lo señalábamos así. Los que ya se van, pues ya se van. Ya se lavan las manos y a otra cosa, Mariposa. Y los que van a llegar, los que están en el lintel del nuevo gobierno, apenas van llegando. No conocen la situación. No confían en la gente que les rodea. Etcétera. Sí, sí, sí. Tienen que hacer varios viajes de exploración. Ese es el problema en cualquier otro encargo. El que se va, como quiera que se vaya. Ya dejó la tarea a medias. Como dijimos aquí del exsecretario. No cumplió, fracasó en su encomienda. Y el que llega, pues llega... No dio la disculpa a los campesinos que fueron a exigirle que atendieran sus asuntos. Que apenas iban conociendo el edificio. Sí, pero no se ubicaban. Es un problema de las dependencias públicas. Eso no sucede en una empresa particular. Se para el gerente de la empresa Oracle y no llega la nueva y dice, ¿Y ahora por dónde le seguimos? Espérenme tantito, me voy a poner al corriente. No. Cuando llegue y se sienta, ya saben qué momento está la empresa y hasta dónde la quiere llevar. Por eso la empresa no fracasa. Por eso el gobierno sí. Aquí vimos un procurador que dijo, ahí en mi escritorio ya les dejé todo terminado. Listas, las carpetas de investigación, todo. ¿Y qué pasó? No hay sustituto. No supimos. El que llegó dijo, limpia en el escritorio. No nos sirve. Regularmente el que se va, deja el escritorio, los cajones totalmente limpios. Se llevan hasta los clips. Incluso para obstaculizar al otro que se supone que le impusieron a Chaleco.